Con un sol hipnotizante terminan los días en el desierto de Catar, uno de los pocos lugares en el mundo donde el mar se encuentra con el corazón de las dunas, donde se marca la frontera con Arabia Saudita. Localizado en la península arábica, su capital Doha, resalta con una arquitectura futurista, rascacielos imponentes y ultramodernos. Catar tiene mucho que ofrecer, así que si piensas en hace 30 años, si puedes encontrar fotos en línea, todo era un desierto. Solo había un hotel, se llama el Hotel Sheraton en la bahía de West Bay. Ahora eso está lleno de rascacielos. El doctor Alexis Antoniades llegó a Catar en 2008. Es profesor de Economía Internacional de la Universidad de Georgetown en Doha y es parte de los más de 2.800.000 personas que habitan este país, donde solo 330.000 habitantes o el 15% de la población son ciudadanos cataríes. La gente aquí trabajó muy duro en el buceo de perlas, uno de los trabajos arriesgados y mortales, para sobrevivir porque esta zona era un desierto. Luego descubrieron que tenía recursos naturales bajo tierra e ignoraron a aquellos que les aconsejaron no invertir para extraerlos y monetizarlos. Catar pensó que ese era el futuro, por lo que lo primero que hizo fue encontrar formas de extraer y monetizar esos recursos, en especial el petróleo. En las dos últimas décadas, Catar ha visto un desarrollo acelerado de su arquitectura. Evidencia de esto son mezquitas como esta, localizada en la ciudad educacional, donde hay un gran número de universidades internacionales, entre ellas, muchas estadounidenses. Soy profesor de la Universidad de Georgetown. Georgetown está aquí, y Georgetown es una universidad de los jesuitas. Cuando un país como Catar, en el Medio Oriente, se abre y dice que realmente quiere educación, entonces para nosotros el capital humano es lo más importante. Inversión en el capital humano, explicó el doctor Antonides, quien resaltó la importancia del petróleo y el gas natural en el crecimiento financiero. Recursos que sostienen esta nación islámica con un sistema monárquico liderado por la figura del emir y que saltó a la escena del deporte mundial cuando fue elegida el 2 de diciembre de 2010 por la FIFA como la sede de la Copa del Mundo 2022. Dar al mundo árabe la oportunidad de recibir el mundial, de interactuar con gente de otros lados. El periodista Gustavo Franceschini, quien vive temporalmente en Catar, reconoce el impulso para el desarrollo que genera este evento deportivo, pero resalta un posible objetivo mayor. Cambia muchas cosas, pero para mí tiene mucho que ver con cómo Catar se presenta al mundo, permitir que el mundo conozca más de Catar, que es un país obviamente muy chiquito, y desconocido de mucha gente en el occidente, por ejemplo.